Luto en el programa El Precio de la Historia, conmovedor adiós de Rick Harrison a su hijo Adam. El programa de subasta y ventas de artículos antiguos más popular del mundo se encuentra de luto, ya que uno de sus integrantes fallece de manera inesperada y la noticia destroza a Rick Harrison, la cabeza del afamado programa. Es familia. No pueden dejar que Corey se vaya, él hace mucho más de lo que ustedes piensan. Todos conocemos o hemos visto alguna vez el programa de History Channel El Precio de la Historia. No lo sé Rick, parece falso. Sus protagonistas, la familia Harrison con sus entretenidas formas de ser, enamoraron a un gran público. Tanto es así que sus ocurrencias muchas veces sobresalen más que la propia compra de artículos con valor histórico. Un sombrero de mapache. Bien, podemos comprar uno ya porque lo usarás tú. Lastimosamente, la familia Harrison está de luto debido a la repentina y dolorosa partida de uno de sus integrantes. Adam Harrison falleció en circunstancias confusas, pero todo apunta a que ésta se dio por el abuso de sustancias. Rick Harrison, el padre, se mostró muy conmovido y pidió prudencia en esta delicada pérdida, ya que es un momento difícil para toda la familia. Y siempre debes estar dispuesto a retirarte. Sus hermanos, también protagonistas del programa, y del que salió la popular frase meme, no lo sé Rick, parece falso. No lo sé Rick, parece falso. Creo que durante dos años fue el meme más popular en internet. Ojalá le hubiera sacado dinero. Hoy muestra una gran tristeza al enterarse del fallecimiento de uno de sus integrantes más queridos. Adam trabajó en la casa de empeño, pero según sus hermanos, su interés en aparecer en televisión eran pocos, por lo que decidió retirarse y trabajar en otras cosas. Corey y Jake están devastados por la triste noticia, y ambos compartieron lindos recuerdos con su hermano. Rick Harrison tuvo a Corey y a Adam en su primer matrimonio, y ya en su segundo matrimonio llegó Jake. Estas imágenes de la querida familia Harrison entristecen a todos. Juntos despiden a uno de sus integrantes. Siempre estarás en mi corazón, te quiero, Adam. Estas fueron las palabras de Rick, despidiéndose así para siempre de uno de sus hijos.